Buenas tardes, vamos a iniciar el acta de presentación y apertura de proposiciones que se formula con fundamento al establecido en los artículos 37 y 39.000 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Y 62 del reglamento de dicho ordenamiento correspondiente a la convocatoria de la licitación pública número LO-209-30947-E63-2020, relativa a conservación periódica mediante trabajos de capa de rodadura del micro numerado con una meta de 10 kilómetros, del kilómetro 119 más 300 al kilómetro 129 más 300 del tramo Carapa-Samora, carretera Morelia-Guadalajara en el estado de Michoacán. Para este evento nos acompaña la licenciada Sintali Sánchez Cárcamo, el ingeniero de Moreno Amescoa, reciente general de conservación de carreteras, el ingeniero José Luis Chávez Guillén, quien es del departamento de contratos, y un servidor Armando Ballesteros Merlo, subdirector de obras de este Centro SST Michoacán. Vamos a iniciar recibiendo vía electrónica a través de la plataforma de Compranel las propuestas técnicas y económicas por parte del personal de este centro. Además, se informa a los licitantes que los actos en la presente licitación se apegarán al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y programa y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, el cual podrá ser consultado en la página de la Secretaría de la Función Pública. Gracias. 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 de las comisiones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante de los siguientes licitantes. Constructora EUNICE S.A.D.C.B. 8.018.885 pesos con 73 centavos. La empresa Grexcom Ingeniería S.A.D.C.B. presenta un importe de 9.202.525 pesos con 72 centavos. Grupo Proyectos, Consultorías y Servicios de Ingeniería S.A.D.C.B. y Control y Servicios para la Construcción S.D.R.L.D.C.B. presenta un importe de 8.680.023 pesos con 42 centavos. Pavimentos y Calacerías LMS S.A.D.C.B. presenta un importe de 7.891.218 pesos con 24 centavos. Grupo Urbanizaciones y Caminos Rentería y José Luis Rivas Navarro presenta un importe por 8.017.584 pesos con 83 centavos. Tremat, Construcciones S.A.D.C.B. presenta un importe por 6.811.409 pesos con 48 centavos. Félix Herrera Garnica presenta un importe de 7.941.923 pesos con 95 centavos. PG, Servicios de Ingeniería S.A.D.C.B. presenta un importe por 7.466.348 pesos con 68 centavos. Infraestructura Monarca S.A.D.C.B. presenta un importe por 7.976.615 pesos con 66 centavos. Grupo Impulso Constructor Latinoamericano S.A.D.C.B. y Grupo Constructor NAMI presenta un importe de 8.634.868 pesos con 20 centavos. Innovaciones Asfálticas Altea S.A.D.C.B. presenta un importe por 8.176.658 pesos con 52 centavos. Pavimentos y Urbanizaciones del Noroeste S.A.D.C.B. presenta un importe por 8.116.766 pesos con 4 centavos. Dirección y Gerencia de Proyectos Magna S.A.D.C.B. presenta un importe por 8.750.376 pesos con 47 centavos. Grupo Constructor Arcadí S.A.D.C.B. presenta un importe por 10.280.360 pesos con 28 centavos. Grupo S Construcciones S.A.D.C.B. presenta un importe por 6.464.811 pesos con 52 centavos. No se presentaron incidencias en esta revisión. Vamos a continuar con la etapa final de nuestra acta. A efectos de las tareas de comunicaciones y transportes que estén en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se notifican los participantes que deberán presentarse a las 12 horas con 30 minutos del día 23 de noviembre del 2020 el fallo de esta licitación. Para constancia y afirmación de sus prefectos legales correspondientes, a continuación, publicarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acta. Mismo que se podrá a disposición de los interesados por vía electrónica a través del sistema de comprando. Asimismo, se fijará un plan de esta acta para consulta de los interesados en este centro S.A.D.C.B. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, director de obras del ingeniero, Armando Maesté de los Nuerdos, por la Residencia General de Conservación de Carreteras, el ingeniero León Moreno, por el órgano interno de control en la S.A.C.T. no asistió, por la Secretaría de la Función Pública no asistió, por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción no asistió, por el Colegio de Ingenieros y Vídeos del Estado no asistió, por la Rectoría de la Universidad Mexicana de San Nicolás de Hidalgo no asistió, por la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción no asistió, por la Unidad de Asuntos Públicos y la licenciada S.A.D. Sánchez Carpán. Bien, con esto damos por terminado el evento, firmando al cauce los que hay que venir. Gracias. Gracias.